Como macetes y macetas, amantes e índimos defensores de nuestros territorios, aprobamos con la dignidad la siguiente actividad, la de Betónio. ¡Hago la paz! ¡Hago la paz! ¡Me quiero la paz! ¡Me quiero la paz! ¡Me quiero la paz! ¡Hago la paz! ¡Me quiero la paz! ¡Me quiero la paz! ¡Hago la paz! ¡Hago la paz! ¡Me quedo en la paz! ¡Me censo en la paz!